Hola a todos, hoy hablaremos del BF1S High Metal R de Bandai esta figura es escala 1.100 por lo que realmente es algo pequeña pero la verdad estoy sorprendido gratamente de decirles que es una figura de muy buena calidad visualmente está bastante bien, no le pongo peros a pesar del tamaño pareciera un poco frágil en algunas piezas realmente, eso sí pero como la pueden ver está muy bien hecha y se ve bastante bien no podemos esperar muchos detalles por el tamaño bueno, si lo comparamos con el BF1S escala 1.60 de Arcadia pues ya ven que parece un gigante frente a este esta figura incluye Super Parts para hacerlo Super Valkyria o Strike entonces pues viene bastante completo y tiene esta base que es edición especial de Roy Fokker no sé si se nota mucho en el video pero el color de la Valkyria no es blanco sino más bien es un gris claro muy claro tirándole a un tono azulado y la verdad que me gustó mucho voy a tratar de poner la escena de la película Do You Remember Love? donde vemos este color no recuerdo si en toda la... el resto de la película se ve este color grisáceo pero bueno Bandai decidió ponerle este color a la Valkyria vamos a ver los accesorios bueno ya me he adelantado un poco y lo he convertido en Strike Valkyria y como ven cambié el lanzamisiles por el cañón y puse los misiles que se ven en la película y como les comentaba estoy gratamente sorprendido de saber que Bandai nos entrega una figura bastante atractiva obviamente tiene sus defectos y le falta detalle pero es por la escala uno de los defectos que noté al principio es este, como pueden ver la pierna no encaja del todo en la parte de la espalda entonces tenemos esto también es algo difícil transformar las piernas porque cuando pasas de Batroid a Gearwalk o a Fighter directamente bueno es difícil llegar a la posición donde deben estar las piernas y bueno vamos a los accesorios muy bien esta figura trae una muy buena cantidad de accesorios bueno trae manos de repuesto para con diferentes poses para para exhibirlo trae obviamente no es perfect transformation por lo que hay es que cambiar la cabina bueno el recubrimiento de la cabina trae repuestos trae repuestos para los lasers de la cabeza trae estas alas que están juntas para Matroid tiene estas alas que no tienen la opción de poner los misiles misiles las alas que tengo actualmente puestas que si tienen la opción de los misiles también tiene los adaptadores para la base esto es para poner el rifle en la mano del Batroid tiene detalles para los propulsores trenes de aterrizaje no salen los trenes de aterrizaje como en escalas mas grandes sino que quitas las tapas que vienen en las piernas y los reemplazas por esto obviamente es algo que no que no me sorprendió ya ya que pues es bastante pequeño no entonces pues no es algo de lo que me pueda quejar perdón acá abajo vemos perdón vemos otros dos misiles de reacción lanzamisiles y botimisiles que cambiamos por el cañón una de las cosas que anunciaron con esta figura fue el estante especial de Roy Fokker venía aparte no viene dentro de la caja venía fuera y pues este es bastante sencillo simplemente en la parte del adaptador está un pequeño agujero que una vez que pones el adaptador en la parte que va de la Valkyria simplemente lo pones aquí voy a sacarlo de la caja para que puedan ver lo que tiene adentro muy bien aparte de lo que están viendo aquí que son dos partes realmente el brazo el brazo extensor y la base de acrílico que estoy notando se marca bastante rápido con la grasa de los dedos la limpiaré después además de eso trae trae un extensor para el brazo y esto es una especie de perdón es una especie de articulación que ahorita a estas alturas aún no sé no sé cómo lo usaría ah ok ok miren bueno viendo la fotografía veo que si ponemos esto aquí obviamente necesitamos este no sé qué tan estable sea realmente me falta perdón realmente me falta hay que apretar los tornillos que están aquí si nos alcanzan a ver son unos pequeños tornillos que hay que apretar voy a tratar de enfoque muy bien que hay que apretar para que la base tenga suficiente fuerza para sostener el peso de la valquiria que aunque no es mucho es el suficiente para que se caiga voy a dejar la base a un lado muy bien una de las cosas que noto es que eh lograron bien la eh vaya es bastante fiel al anime que se ve muy padre eh esta escala no no me llamaba mucho la atención sin embargo este por ser edición especial decidí adquirirlo y la verdad que no me arrepiento y me arrepiento de no haber comprado el de Hikaru si estaba también como este ok ups parece que los misiles no son tan estables como yo pensaba realmente es la primera vez que los pongo así que no no lo sabía esta figura llegó apenas el día de de ayer antier perdón y y pues la verdad que no he tenido mucho tiempo de manipularla solo la transformé de batroid a fighter y la verdad que el batroid creo que se ve aún mejor que el fighter a pesar de que el fighter esta creo que muy bien creo que su fuerte es el batroid y bueno el proceso de transformación es bastante estándar voy a tratar de ilustrarlo rápidamente les diría que desenganchen las piernas pero realmente nunca enganchan aquí se supone que este 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 agujero entre esta pestañita o clavija y debería fijar las piernas al fuselaje cosa que nunca sucede a pesar de que no tiene la extensión por ejemplo las piernas que tienen los arcadia u otros más u otros bandai de 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 una escala superior se logra una bastante una pose que igual bastante aceptable voy a quitar esto de un poco ups bueno ahorita lo recojo y pues me sorprendió bastante la transformación es muy similar también a arcadia quiero mostrarles algo en cuanto a la transformación de los brazos pero yo no necesito quitar aquí el rifle vamos a dejarlo a un lado un momento algo me llamó mucho la atención en la transformación de los brazos si se fijan si se fijan se deslizan hacia afuera para poder este librar las piernas es decir que no choque con las piernas este proceso de transformación de los brazos es bastante fiel al anime incluso más fiel que lo que hace arcadia ya que si vemos el anime tiene los brazos realmente para salir cuando se transforma en modo si van hacia atrás y salen hacia los lados voy a quitar el ala para ver si es un proceso digo si es un proceso un poquito menos complicado ups bueno ya los enganchamos no pasa nada ya mismo ha sucedido solo es engancharlo nuevamente y bien ya estamos en modo gear walk solo me resta sacar las manos de el compartimiento para hacerlo simplemente simplemente abrimos estas pequeñas compuertas y giramos aunque parece que está más apretado de lo que pensé muy bien tiene las manos que trae de fábrica que son estas pequeñas manitas extrañas que que la verdad que no se ven muy bien y no se no aún no he probado las demás manos pero yo creo que es un buen momento para hacerlo ok vamos a quitarlas vamos a quitarlas muy bien me temo que los misiles no serán muy fáciles y como no quiero estarlos poniendo cada vez que se caigan voy a dejarlos fuera un momento muy bien ya estamos ahí en modo gear walk como ven no está nada mal yo creo que está bastante agradable a la vista no se puede llegar a la a una pose extremadamente agresiva como se logra con los escala 1.60 sin embargo está bastante bien las manos por ejemplo esta que tiene el dedo del gatillo son no son de plástico rígido son de una especie de caucho se podría decir son flexibles si alcanza a ver y pues por un lado está bien porque me imagino que si lo forzas demasiado y fuera plástico rígido perdón se rompería muy fácilmente bueno vamos a el modo que más me gusta que es el modo 4 voy a proceder a remover esta cabina y reemplazarla si la puedo sacar de la caja ok voy a reemplazarla por esta que trae el logo del escuadrón Skull muy bien la transformación en modo de modo que igual que modo battery primero nos exige quitar o desacoplar las piernas del torso o del fuselaje entonces para hacerlo simplemente tiramos un poquito hacia abajo no recuerdo que estuviera tan apretado ok muy bien como ven esto les recordará si la tienen al de Arcadia tenemos una barra diecast en esta parte entonces vamos a empezar a enderezar las piernas los misiles parece que no quieren quedarse muy bien una vez que hemos enderezado ya las piernas ah me faltaba mencionar esto es metal se llama High Metal pero realmente la cantidad de metal que tiene no es mucha tiene aquí metal aquí en la articulación parece que tiene metal esta barra estas articulaciones esta parte de aquí es metal creo no estoy seguro de esa parte pero bueno si tiene metal pero no tiene muchísimo metal voy a remover los misiles para que no nos estorben bueno ahí está lo que sigue pues es bastante estándar hay que desacoplar lo que va a formar el pecho de la espalda de la espalda me gustaría que la cabeza se removiera porque siento que va a chocar con algo pero la cabeza a diferencia de la Arcadia no es removible aparentemente yo intenté quitarla y pues no lo logré y mejor no no sigue intentando pero bueno vamos a ver cómo nos va decirme suerte porque esto parece que no quiere salir parece que va parece que va ups bueno como pueden ver me quedé con esto en las manos esto en las manos pero creo que no no hay problema de acá no me ha pasado esto antes eh practique un poco la transformación y veo que aquí tiene unos ganchos entonces este va aquí bueno vamos a poner las antenas o lasers primero ok esa es la casa un poco hacia atrás para que me de espacio para poner el pecho muy bien terminé haciéndolo fuera de cámara porque se me dificultó pero ahí está entonces aquí hay una pequeña muesca y esta clavija entra aquí para fijar el pecho a lo que sería la cintura o el torso del bueno torso y cintura del batroid entonces nos resta bajar así y está interesante la la manera en como se unen las las piernas al fuselaje les voy a mostrar vamos a poner las las brasas en su lugar muy bien ahí está se alcanzan a ver estas pequeñas bolas de plástico que están aquí entran en este hueco a veces no es tan sencillo porque realmente lo a mí me faltó subir subir esta doblar esta articulación un poco hacia adelante sin que se muevan las piernas sino que las piernas van hacia atrás y hacia adelante así de esta manera a lograr la posición necesaria para que acople las piernas no me gusta ese sonido algo me está fallando aquí ok ya que hemos logrado esta posición hay que anclar los brazos con un pequeño clic se fijan en la posición en la que deben estar en modo batroid y ahora si bajamos esto y tratamos de alinear y que quede todo en su lugar y pues parece que ahí estamos como les había comentado para mí para mi gusto el modo batroid es el fuerte de esta figura y este no sé qué opinen para mí que se ve bastante bien y es bastante estable a pesar del peso que le añaden las superparts este realmente no no se batalla demasiado para ponerlo en una buena pose y bueno ya sería cuestión de que afinemos un poco poner misiles o sin misiles como ustedes gusten realmente no puedes poner todos porque como ven hay poco espacio pues vamos a intentarlo pues bueno un poco amontonado diría yo voy a decirlo de alguna manera y bueno ahí estamos creo creo que cumple con su cometido de a pesar de ser una figura pequeña comparándola con con la Arcadia Arcadia Yamato 1.60 pues se queda corta realmente pero aún así creo que en términos de en términos visuales creo que cumple muy bien a mí me lleno el ojo y me gustó mucho no me arrepiento de haberla comprado realmente por el precio puede ser que sea más atractivo este perdón este que este que llega a algunos precios exagerados y más ahora que está descontinuado la la Yamato y Arcadia apenas va va a relanzar el 1S con Superparts si lo alcanzan en preventa suerte yo creo que que será la única manera en que valdría la pena comprarlo pero bueno ese es otro tema no eh conclusiones es una es una compra que vale la pena es una compra que te va a dejar buen sabor de boca si lo que buscas es una valquiria a un precio eh no no barato porque no lo es pero un precio eh más asequible más alcanzable y con muchos accesorios que se vea muy bien aunque no sea perfect transformation esta valquiria cumple y cumple bastante bien bueno yo con esta imagen me despido este fue el review del BF1S High Metal R de Bandai excelente figura en una escala muy pequeña sin embargo muy buenos detalles excelentes características buen material bastante recomendable aunque por ser tal vez próximamente se vuelva difícil de conseguir entonces si la quieren apúrense bueno por mi parte es todo muchísimas gracias por ver hasta pronto bye